Vamos y la cantamos juntos Nada me importa lo que va a querer en mi vida Nada me importa si hay manchas en tus olas Cuando llegaste, me echaste huella en mi alma Yo de entre tus brazos, tu luz y la gloria De eso me quiso tu cuerpo hecho a mi modo Si es como seas, como seas, te quiero Si por amarte voy a perder de todo Aunque me digan que se te voy loco ¡Súbale! 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 Porque es de la gente así Maldita sea, que les puede importar Que yo la quiera, que se despegara Cuando sigo al predivicio, la vienda y desvane La vienda y desvane, los besos son mi vicio Porque es de la gente así Maldita sea, que les puede importar Que yo te quiera Y dicen que eres demonio Salido del infierno Para mí eres un ángel Para mí eres un ángel Para mí eres un ángel Que viene desde el cielo Y si en verdad eres demonio Y si en verdad eres mi sombra de gran Y si vas a ser leído sin mi corazón De menos, de menos, de menos, de menos, de menos Si te despegara, que te despegara Porque es de la gente así Maldita sea, que les puede importar Que yo te quiera, que se despegara Y yo te quiera Y yo te quiera Que que me asim ofrecer Que yo te quiera Y yo te quiera Como sinобы Y yo te quiera Y yo te quiera Y yo te quiera Para mí es un ángel, para mí es un ángel, y en la vez del cielo.